Y revelando casi ya, creo que según mis cuentas estamos casi a la mitad de los ya revelados, ¿no? De los participantes de dicho programa. Por ejemplo, ayer se reveló que Pablo Montero, Pablo Montero va a estar dentro de la casa de los famosos. Esto fue revelado por el diario La Opinión en la Unión Americana, en los Estados Unidos, y están diciendo efectivamente, Pablo Montero es uno de los confirmados. Sí, después de este pleito que tuvo con su ex, que se volvió viral, pues al parecer esto le ayudó para ponerse en el reflector de la producción de la casa de los famosos y que decidieran que él es uno de los participantes. Antes de continuar con esto, Rita Bochetti nos envía cinco euros desde Italia. Te quiero mucho, Alexito. Yo también, Rita. Un besote, un besote, Rita hermosa. Muchas gracias. Y entonces, a ver, ¿qué opinan? Quiero ver su opinión sobre este participante que se ha confirmado, el señor Pablo Montero, que ya ha estado en varios realities, ¿no? Según yo recuerdo, estuvo en Mira Quién Baila, estuvo en el reality de las estrellas Bailan en Hoy, y también por ahí creo que se me escapa algún otro reality. Siempre está en realities, ¿no? Yo creo que la carrera de Pablo como cantante, de alguna manera, se fue cayendo, y esto lo ha obligado a tener otro tipo de proyectos, ¿no? El armar y el estar en otro tipo de lugares, como por ejemplo en este caso Big Brother, que seguramente va a ser muy mediático todo lo que pase ahí, las peleas, las traiciones, porque acuérdense que hacen con blogs y luego nominan a alguien, y luego hay personas que se llevan súper bien con tal o con cual, y de repente ¡pum! 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 Traición, traición de la mala, traición. ¡Ay, Dios! Así, así va a estar en Big Brother. Y bueno, Pablo Montero es confirmado. A ver, quiero leer los comentarios, quiero saber si les gusta o no, Pablo Montero. En mi opinión, se armará la de Dios Padre, dice Abdel de la Rosa. Tu cara me suena en Univision. Tienes toda la razón, José José. Tienes toda la razón, también estuvo en tu cara, me suena. Está en todos los realities. Luisito Landeros, hola, paranduleros. Que si necesita dinero, Pablo Montero, dice Rita Bochetti. Pues yo creo que sí, porque ya ven que se andaba peleando por un comedor. Yo no podía creer esas imágenes que llegamos a ver de Pablo Montero peleándose con su exmujer y alegando por un comedor. Porque, ¿ustedes se acuerdan? Se han peleado algunos famosos que se divorcian, se están peleando por una camioneta, como en el caso de Sebastián Rulli y en el caso de Cecilia Galeano. Y luego, algunos se están peleando por, pues, por algunas casas, ¿no? Por algunos bienes, pero por un comedor. Sobre todo que me parecía un poco alucinante estarlo viendo, discutiendo de esa manera tan soez con su exmujer. Y sobre todo que estabas peleando un comedor en el que también comen tus hijos. Eso es lo que yo no sé, no me cabía un poco en la cabeza. Yo pienso que igual, si anda peleando un comedor, que no pelee las latas de atún del Big Brother. Que no pelee la comida, que si el plátano, pero que si la manzana, pero que si la toronja. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Dicen, me gusta tu camisa, Alex, muchas gracias. Si meten a Niurka, se arma el desmodar, dice mamá chismosa. No, Niurka no va, ¿eh? No va a Niurka. Yo ni loca voy a ver ese programa, dice Erika. ¿Por qué, Erika? Suena... Ay, Erika, el chisme es bueno ver la miseria humana. Ver cómo se pelean por una latita de atún. Está divertido. Dicen, si es Big Brother, ¿es de Endemol? No, no, este es de Telemundo y no es de Endemol. De hecho, Endemol se dice que está preparando la versión de Big Brother nueva para México, ¿no? Pero esta es para Estados Unidos. Yo trabajaré en un divorcio en el que... Dice, yo trabajé en un divorcio en el que peleaban por una cafetera, dice Sole Soledad. ¿Por una cafetera te cae? No, no, no. Porque, por ejemplo, el comedor a lo mejor si era muy caro. Hay comedores muy caros. Yo cuando entro a Liverpool y veo los precios, digo, uy, uy, este, todo está bien caro, ¿verdad? En México. Y las salas, también hay unas salas muy, muy costosas, este, que va, que de 60 mil, 80 mil, 100 mil pesos, ¿no? Entonces, pues, esas, por eso las pelean. ¿Dónde crees que va a arder más? ¿En MasterChef o la Casa de los Famosos? Dice Marlene. Yo creo que la Casa de los Famosos. Yo creo que la Casa de los Famosos va a arder más que MasterChef. Y Tomasito N, ¿qué está haciendo? Está dormido. Ay, en la mañana se puso bien triste porque se fue su humano. Y estaba llore, llore, llore. Ya saben cómo. Y lo aullaba. Y no hay... Un dramón, muchachos. Un dramón. Pero Seth queda muy contento también conmigo porque me quiere mucho. Está muy acostumbrado también a mí. Dicen, no molestemos mucho al Alex. Hoy está solo, dice Hotel Zábalos. Estoy solo. Aparte, ahí, miren, le están saliendo sus mensajitos. Ahí están los mensajitos que están ustedes escribiendo. Así que, este, dice, te amo, mi Alex. Por eso te veo. Aunque tengas media pantalla, eres un amor. Te amo. Muchas gracias. Y, bueno, vámonos con más información. Porque, ah, habemos encuesta. Habemos encuesta. Sí, sí, sí. El productor ayer todavía hizo su tarea y nos puso una encuesta. Déjenme ver el resultado. Ahí se los digo. Oigan, por cierto, más adelante, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que me mandaron y al productor también un mensajito. Un actor muy famoso nos envió un video. ¿Y de qué será el video? ¿Quieren saberlo? ¿Ya quieren saber? Ahorita. Ahorita, en un minuto más. Bueno, no, un minuto más. Unos minutos. ¿Cuál es el rostro más bello de las telenovelas en todos los tiempos? Fue la pregunta que lanzamos el día de ayer. Fíjense nada más que esta encuesta es que, de verdad, ustedes son lo máximo. Lleva 12 mil votos. 12 mil. Nada más. 12 mil. Y, pues, aquí está en la pantalla el rostro que, para ustedes, es el más bello de las telenovelas de todos los tiempos. La señora Verónica Castro. ¡Ay! Con el 57% de los votos. 57% de los votos. Segundo lugar. Adela Noriega. 23% de la votación. Recuerden que estamos en el resultado de cuál es el rostro más bello de las telenovelas de todos los tiempos. Tercero lugar. Un empate. Lucía Méndez y Thalía. Con el 7% de los votos. Y el último lugar. Como dice el producer. Y de esos rostrosos lugar. Salma Hayek. Con el 6% de los votos. Ahí está. Más de 12 mil personas decidieron que el rostro inolvidable, bello de las telenovelas, en toda su historia, es el de Verónica Castro. ¡Uy! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Colatero? No, no, pues sí. ¿Cómo no, verdad? Esos hojazos. ¡Hojazos, caraza! Sí, sí, sí. No, la verdad, muy, muy, muy bien. Bueno, pues ahí está. Obviamente nos faltaron muchas mujeres. Pero pues solo podemos poner cinco. Nos faltó la Queen. Bueno, le faltó el producer, que siempre algo tiene contra mi Queen. Le faltó Lucero también, por supuesto. Y faltaron muchas. Laura Flores, Erika Buenfil, Edis González, Gaby Spanik. O sea, faltaron muchas. Pero bueno, solo había que poner cinco. Y este fue el resultado. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Amo su programa. Gracias, Rosibel. Rosibel, muchas gracias. De acuerdo. Vero es muy bella. Dicen aquí, para mí, la Queen y la Mori. Inclusivamente es mi favorita, dicen por acá. Ahí están viendo ustedes los mensajes desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muchas gracias a todos los conectados. Muchas, muchas gracias. Oigan, y ya se reveló que en el mes de septiembre veremos la segunda temporada de una serie que todos los que estamos suscritos a Amazon seguramente la hemos visto porque fue una de las series más famosas e importantes de dicha plataforma. Estamos hablando del juego de las llaves. Una serie, desde mi punto de vista, ramplona, un poco ramplona, un poco, no sé. O sea, no es la gran serie, pero a mí me pasó algo y lo he llegado a comentar. A mí lo que me pasó con esta serie, y no sé si tiene que ver el morbo, porque, pues, vaya, todos podemos ser morbosos con ciertos proyectos y este proyecto tiene morbo, tiene mucho cuerpo, mucha carne, mucha calentura, ¿no? Porque la premisa es hacer un juego de las llaves, hacer un juego y un intercambio de parejas, ¿no? De eso va la premisa. Entonces, no sé si justamente este morbo o el ritmo o las actuaciones es algo hicieron bien que en mi caso muy particular yo no me podía despegar de la pantalla. Yo tenía que seguir viéndola y tenía que ver en qué terminaba y cuando sacaban otro capítulo iba corriendo. O sea, aún cuando yo sabía perfectamente que había algunos errores en la historia, algunos errores en la dirección, algunos, o sea, sí había cosas que criticar, pero también era un poco adictiva. Era un poco adictiva porque hay series que tienen extraordinarias actuaciones, una fotografía espectacular, una historia padrísima, pero no te engancha y no conectas. Yo con el juego de las llaves sí conecté. Ahora, viene esta nueva temporada en el mes de septiembre. En Estados Unidos pueden verla a través de pantalla de esta aplicación y en México la pueden ver a través de Amazon Prime Video. Y la sorpresa, pues, es la llegada de tres personajes. Hay varios personajes nuevos, no solo tres, pero en el póster y en lo importante y en lo que hay que promocionar porque son estrellas, pues está Laura León, la tesorito, está Alejandra Guzmán, regresando a la actuación, que se acuerdan ustedes que TV Notas publicó una larga noticia y una larga investigación sobre algunos desastres que Alejandra hizo en las instalaciones del hotel donde la hospedaban para el juego de las llaves, ¿se acuerdan? Que decían, de hecho, que no la iban a llamar para las fotografías que tampoco la iban a poner, que iban a cortar un poco su participación, pues en el póster está, ¿eh? Entonces, o se arrepintieron los productores o todo fue mentira. Pienso que es la primera. Pero bueno, Cristián de la Fuente también está, ahí lo estamos viendo en pantalla, ese con quien va a intercambiar llaves, porque ya ven que hay parejas heterosexuales, pero también hay por ahí un chico gay, que es Horacio Pancheri. Horacio Pancheri en esta historia es gay. ¿Con quién estará Cristián de la Fuente? Luego, pues está Maite Perroni, está Fabiola Campo Márez, Marimar Vega, está El Abelden, eh, ah, caray, oigan, a mí me falta alguien en el póster y no me había dado cuenta. ¿No va a estar Sebastián Zurita? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eso es para mí porque no me había dado cuenta. Otro. Ándele, Alexito. ¡Eh! ¡No está! ¡Eh! ¡No está Sebastián Zurita! ¡Oh, my God! ¿Ustedes sabían esto? Yo no. O sea, ¡eh! Pero si era el protagonista, es el que le mueve el tapete a la Perroni, y es entre, y andaba con él a Belden. ¿Dónde está Sebastián Zurita? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Yo no puedo creer esto. Si no está en el póster principal es que no va en la segunda temporada. ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Dicen, sí, Zurita, falta. Cristián de la Puente aburre. ¡Uts! ¡Utsin! Eh, dice, no, necesito ver a Sebastián Zurita en el juego de las llaves. ¡Oh, Dios! Esa es la nueva interrogante. ¿Dónde quedó Zurita? ¿Dónde quedó? No, perdónenme, pero yo sí estoy perturbado. Yo sí. Saludos, Alexito, aquí acompañándome. Ya di mi like. ¡Muy bien! A ver, todos los que nos están viendo y los que nos van a ver grabados, por favor, denle me gusta. Nos ayudar mucho cuando lo hacen. Dice, pero sí estuvo en grabaciones, ¿y tú por qué no está en la puerta? ¿Por qué no está en el póster oficial? Dice, sí estuvo. Pues es que yo supongo, pero el final quedó abierto. ¡Sí! ¡No! No, 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 el juego de las llaves es puro morbo. ¡Ay, Marilú, déjanos ser morbosos! Alex, nos has engañado, no has hecho extras, dice Nancy. No, Nancy, es que ya anuncié que ya se acabaron los extras por el momento. Oigan, por cierto, el lunes, ¿qué creen? diría mi Talina Fernández en los noventas. ¿Qué crees, mi vida? El lunes, escuchen bien, ¿eh? El lunes hay, no, mira, esto amerita como un efecto así como, como diabólico. No, no, diabólico no, pero, pero. A ver, a ver, a ver, el lunes tenemos predicciones. ¡Pum! ¡Yuuh! María Esther Martínez Ferosa va a estar con nosotros el lunes de predicciones. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mire, se ha escuchado un libro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí entendieron o no entendieron? A ver. Ahí está. Ya volví a lo normal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí entendieron o no? Dices, escucha, eh, María Esther, no me lo pierdo, dicen aquí. ¿Qué tal? Parece que revivió el señor telenovela. Oye, sí es cierto, se oye como de, como de este, a ver, de Ernesto Alonso. ¡Ahí va otra vez! Sí. Soy el nuevo Enrique de Martíno. Ya ven por qué el producer no me deja solo, porque me descontrolo, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Me dio miedo, dicen aquí. ¡Ja, ja, ja! A ver, pero también hay DVD. Miren, a ver, ya que andamos jugando, ya, ya, es que a mí, desde que compré esta consola, me, me chifla jugar. Miren, aquí, de todas las voces que se pueden hacer, ¡como la que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, que ya me controlen! Si supiera el producer lo que ando haciendo, me diría, ¡ya, contrólate, Alex! ¡Contrólate! ¡Gobiérnate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay! Bueno, ya vámonos a otra nota.